Este jueves 20 de enero la cantante Ana Bárbara se convirtió en tema de conversación en redes sociales al compartir una conmovedora felicitación de cumpleaños dedicada a Paula Levy, hija de la fallecida conductora de televisión Mariana Levy. Ante sus millones de seguidores en redes sociales la famosa intérprete subió un vídeo y un conmovedor mensaje en el que felicitó a la joven. El mensaje inmediatamente se volvió viral en redes sociales. La felicitación de Ana Bárbara a la hija de Mariana Levy. Como sabemos, hace unos años la intérprete de Bandido, y lo busqué, sostuvo un intenso romance con José María Fernández, popularmente conocido como Pirru, expareja sentimental de Mariana Levy. Durante ese tiempo, la exponente del género regional mexicano convivió con las hijas de su expareja sentimental y de la fallecida actriz. Esta es la razón por la que tiene una excelente relación con todas y cada una de ellas. Para muestra de lo anterior, Ana Bárbara compartió un mensaje en el que expresó todo su cariño hacia la adolescente. Además, le deseó lo mejor en su nuevo año de vida, provocando la reacción de varias figuras del espectáculo. Te metiste como no queriendo en mi alma y para siempre. Te amo, hijita. Se lee en una parte del mensaje que escribió la cantante. Como era de esperarse, la publicación se volvió viral de manera inmediata, pues grandes figuras del espectáculo, como Maribel Guardia, se conmovieron con el mensaje compartido en redes sociales. Los hijos de Ana Bárbara. La famosa cantante tuvo la dicha de estrenarse como madre con el nacimiento de su hijo mayor, Emiliano Gallardo Ugalde, producto de su relación con el empresario mexicano Edgar Gallardo. Años más tarde, Ana Bárbara inició una polémica relación con José María Fernández, popularmente conocido como El Pirru. Meses más tarde, nació su segundo hijo, José María Fernández Ugalde. Además de sus tres hijos naturales, Ana Bárbara también lleva una excelente relación con María, Paula y José Emilio, hijos de su expareja sentimental El Pirru y Mariana Levy, famosa conductora que perdió la vida en el 2005 tras un intento de asalto.